bueno vamos a grabar el circuito en paralelo con fotos en los materiales que vamos a utilizar son cuatro leds cuatro fotos celdas cables de conexión y protoboard pasos primero conectamos todas las fotos celdas al polo negativo de la protoboard y los diodos led vamos a conectar de la siguiente manera el cátodo al lado negativo de la protoboard y el ánodo al lado positivo de la protoboard vamos a conectar un puente al lado positivo y ahora vamos a probar cómo funciona ahí vemos que no se enciende a las fotos celdas si ustedes le ponen algo encima vamos a ver que se va a oscurecer o a perder intención recordemos este es el circuito paralelo con fotos celdas